¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Alpine A110-2022 y como dice aquí el título, con nueva versión y 300cb bueno, como sabemos este coche deportivo Galo con motor central trasero añade una nueva versión a su línea al mismo tiempo que mejora sus prestaciones y la conectividad y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos la gama de la línea del Alpine A110 se refuerza con el A110 GT ahora posee un motor, ahora su motor turbo alimentado, tiene como potencia 300cb la conectividad se mejoró con el nuevo sistema multimedia y bueno, de cara al año siguiente Alpine decidió introducir cambios en la línea de su único modelo, o sea el A110 de esta manera, el deportivo francés con motor central trasero adopta distintas filosofías para cada una de sus tres variantes disponibles a la vez que se beneficia de un sistema multimedia con una conectividad mejorada y una calibración del motor optimizada que va a permitir elevar tanto la potencia como el par máximo de su profulsor de cuatro cilindros turbo alimentado se trata del modelo que se dio a conocer en el año 1017, un producto que combina ligereza y dinamismo gracias a un reparto de pesos óptimo de su masa, un 44% más en la parte frontal y un 56% en la posterior y además un bloque en posición central trasera y que tiene como peso en vacío apenas 1.102 kilos todo ello para ofrecer una experiencia de conductor fiel al Berlinette original bueno, esta versión de acceso a la línea posea, o sea posee el chasis Alpine, asientos sport regulables con dos vías un motor que tiene como potencia 252 CV y como par máximo posee, como par máximo tiene 320 NM así como unos frenos marca Brembo que tiene como diámetro 296 milímetros en los dos ejes las llantas tienen como medida 17 pulgadas y vienen acompañadas con unos neumáticos marca Michelin modelo Pilot Sport 4 con medidas en la parte frontal 205-45 R17 y en la parte posterior 235-45 R17 también esta variante es la más orientada hacia el confort y la elegancia sin perder de vista la eficacia en curvas se distingue por una tonalidad gris-tormenta, distintivos GT en la parte posterior y en los umbrales de las puertas y unas llantas que son de 18 pulgadas en negro diamantado así como la presencia de unos asientos comfort con cuero con pespuntes de color azul regulables con 6 vías y el park acid con cámara de marcha atrás incluida al igual que en el A110 común y corriente posee el chasis Alpine pero su motor de 1,8 litros tiene como potencia 300 caballos y como par máximo tiene 340 NM que van acompañados con un sistema de escape deportivo ofrecido por la marca Gala este automóvil es capaz de alcanzar los 100 km por hora en tan solo 4,2 segundos en el A110 común y corriente 4,5 y su freno de alto rendimiento firmado por la marca Brembo presumen de unos discos bimaterial de 320 mm en los dos ejes con pinza de freno de color naranja los neumáticos son los mismos que la mencionada versión de acceso y sus medidas se adaptan al nuevo tamaño 205 x 40 R18 en el eje frontal y en el posterior 235 x 40 R18 se trata del A110 más orientado del circuito porque posee una puesta a punto específica un kit aerodinámico, asiento Sabelt Sport y unos neumáticos semi-slick opcionales se distingue por una carrocería Viton exclusiva que combina una carrocería con color naranja fuego con un techo negro profundo, el logo S en la parte posterior y los umbrales en sus puertas así como por una llanta 18 pulgadas con color negro diamante su interior puede estar completamente recubierto de microfibra con pespunte naranja y los pedales están hechos con aluminio bueno, para ofrecer un rendimiento óptimo sobre la pista este modelo, o sea, la marca Alpine lo dotó con unos neumáticos Michelin modelo Pilot Sport Cap 2 Connect que en la parte de adelante tiene como en la parte de adelante es de 215 x 40 R18 y 245 x 40 la parte posterior también R18 y un kit aerodinámico que le permite aumentar la velocidad punta hasta los 275 km por hora esto se compone con una lámina delantera de carbono carenados extendidos en la parte frontal bajo el vehículo para aumentar la eficacia del difusor posterior y del suelo plano así como un alerón trasero de carbono con todo ello la carga aumenta en 141 kg bueno, el nuevo Alpine A110S es el primer A110 dotado de un alerón trasero los múltiples ensayos del A110S en el túnel de viento revelaron la necesidad de apoyo aerodinámico importante indispensable para liberar la velocidad máxima con el kit aerodinámico hemos logrado superar el reto con 275 km por hora de velocidad punta de bello A110S es a la vez una verdadera belleza y una bestia carrera dispuesta a desafiar el cronómetro eso es lo que dice Anthony B-Line quien es el director de diseño de Alpine y bueno al igual que en el A110GT este motor tiene como potencia 300 caballos y como par máximo 340 nm siendo capaz de impulsar a esta versión hasta los 100 km por hora en tan solo 4,2 segundos desde parado también se acompaña del mencionado sistema de escape deportivo sin embargo este modelo posee el chasis sport de forma que las geometrías del tren tanto frontal como posterior sean específicas los muelles aumentan su rigidez en un 50% las barras estabilizadoras se ahuecan para minimizar el peso y ser más firme mientras que la carrocería reduce su altura en 4 mm y los topes hidráulicos de protección están calibrados para un control óptimo en la carrocería en cuanto a su freno Brembo siguen presentando discos de 320 mm en los dos ejes bueno, por último pero no menos importante hay que destacar que la actualizada línea A110 viene equipada con el nuevo sistema multimedia Alpine que posee pantalla táctil de 7 pulgadas también posee dos tomas USB y conectividad Bluetooth el sistema es compatible con Android Auto y Apple CarPlay posee mandos específicos situados detrás del volante navegación a bordo con información en tiempo real y un menú específico opcional llamado Alpine Telematrix que permite visualizar datos técnicos como la presión del turbo el ángulo del volante o la temperatura de la caja automática con doble embrague y 7 marchas entre otras cosas bueno 2001 es un año no 2021 es un año histórico para Alpine es el primer es el año de su primera inscripción en Fórmula 1 que se remató con una victoria en el Gran Premio de Hungría y el de la continuación del programa de resistencia a la marca en categoría reina la nueva gama A110 se escribe en esta óptica siendo la más siendo a la vez más sencilla más eficaz y pretende ser el reflejo de nuestras ambiciones en automovilismo eso es lo que dice Loren Rossi quien es el CEO de Alpine la firma automotriz Gala anuncia que los pedidos se van a abrir a partir de bueno ya se abrieron ayer 24 de noviembre en función de los países que en los que se va a vender este vehículo y bueno y con esto me despido adiós comifuera chao chao